¡Adiós! 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 Para mí esto no es genial Para mí esto no es genial Yo le digo y le comento Y tú para ser local Hoy careces de talento Y tú para ser local Hoy careces de talento Ante el público paisense y el juzgado calificadores 3 pesos libres y Javsoto Y jugando Peñalosa se viene el pie forzado Más progreso para Barrancas, más progreso para Barrancas. Más progreso para Barrancas, para Barrancas. Ok. Inicia llevando respuesta ya. Pie esforzado, Piquenia. Más progreso para Barrancas, gracias a sus dirigentes, más progreso para Barrancas. No voy a decir el padre de que tengo la esperanza. Y con mi gente de alcance, más progreso para Barrancas. Y con mi gente de alcance, más progreso para Barrancas. No voy a decir el pueblo tierno, sino de una forma franca. Le exigimos al gobierno, más progreso para Barrancas. Le exigimos al gobierno, más progreso para Barrancas. Así es que mi gente de alcance, porque tengo la confianza. Más brillo para Barrancas, más progreso para Barrancas. Más progreso para Barrancas. Más progreso para Barrancas. Es como se hagan hasta el mundo. Los picos con mi garganta. Y más escuelas en fútbol. Más progreso para Barrancas. Y más escuelas en fútbol. Más progreso para Barrancas. El hombre es el perciador. Que si tiene la confianza. Si tenemos más gestión. Más progreso para Barrancas. Y tenemos más gestión. Más progreso para Barrancas. Así que mira la pareja conformada.